Welcome Nómadas, como decíamos, pues hoy vamos a hablar de este concepto del entrenamiento funcional y de la selección de ejercicios y atendiendo al concepto este del entrenamiento funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Pues yo la verdad es que no lo sé. Así llega un punto que con los años ya llega un punto que no lo sé. No lo sé definir. Yo creo que todo el mundo, si le preguntas, suele contestar qué es aquel entrenamiento, qué mejor las habilidades diarias o las habilidades deportivas. Entrenar por movimientos, en esto podríamos estar más o menos de acuerdo, pero yo soy bastante crítico en el nombre de entrenamiento funcional, porque es que no puede haber un entrenamiento que no sea funcional. En el fondo, si entrenamiento es aquel proceso estructurado con objetivo de mejora y funcional significa que está eficazmente adecuado a sus fines, por definición el entrenamiento es funcional, porque está enfocado a una mejora, por tanto funciona. Entonces, hacer la coletilla esa de entrenamiento funcional, pues es un poco extraño, porque el entrenamiento ya de por sí debería ser funcional. Es que el entrenamiento o es funcional o no es entrenamiento. Me acuerdo hace 10 años justo, hablando con un entrenador americano, me preguntó, ¿aquí en España qué está de moda? Pues bueno, en el gimnasio se sigue entrenando hipertrofia y tal, pero ahora lo está petando el entrenamiento funcional. Y me dijo, entrenamiento funcional, pero ¿hay un entrenamiento que no sea funcional o cómo va esto? ¿Cómo va esto? Si es verdad que durante una temporada se ha generalizado como el entrenamiento mediante ejercicios globales, multiplanares, con giros y con estabilidad, preferentemente con material no convencional, si es que eso existe, que genera una transferencia al movimiento deportivo o a los movimientos diarios, a las actividades de la vida diaria. Esa es Brett Contreras haciendo una broma sobre el entrenamiento funcional, ¿no? O sea, equilibrio con gomas, con una kettlebell mal cogida, con una mancuerna haciendo otro ejercicio, con una mascarilla, eso es el año del catapón, ¿eh? Una mascarilla de epoxia, etcétera, ¿no? Burlándose un poco del concepto este de entrenamiento funcional. Yo siempre digo lo mismo. Creer que por implicar muchos planos, implicar equilibrio, implicar globalidad del cuerpo es más funcional, pues aquí hay un riesgo. Hay un riesgo porque, por ejemplo, el flexor del dedo gordo del pie mejora la función de la carrera, lo cual activar antes de correr el flexor del dedo gordo del pie, que no puede haber cosa más analítica y cosa más pequeña y cosa menos global, mejora una función global, mejora la carrera, lo cual activar el flexor del dedo gordo del pie es entrenamiento funcional. Y si yo peco de bíceps cuando hago pull-ups o dominadas, pues a lo mejor entrenamiento de bíceps es un entrenamiento funcional. O si mi objetivo es el culturismo, pues obviamente todo el entrenamiento estructural es funcional para mí. ¿Sí? En el fondo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde creo que viene esto? Esto es adaptado un libro del 99 de Julio Tous, que dijo la maldita palabra entrenamiento funcional. Viene de antes, ¿eh? Viene de antes porque Julio Tous había estado mucho en Estados Unidos y, bueno, pues entiendo que allí hablaban de... diferenciaban el concepto de adaptaciones estructurales de adaptaciones funcionales. Y creo que esa es la palabra mágica, ¿no? Yo en este cuadro no lo hubiese llamado entrenamiento estructural, entrenamiento funcional, entrenamiento cognitivo, que aquí no lo veis, ¿vale? Es otra cosa, no me cabía. Sino que hubiese llamado que el entrenamiento provoca adaptaciones estructurales y adaptaciones funcionales. Y ahí sí que nos podemos encontrar. Y ahí creo que es importante que nos encontremos, ¿sí? Porque todo entrenamiento va a provocar unas mejoras, unas adaptaciones estructurales. Y todo entrenamiento en el fondo va a provocar unas adaptaciones funcionales, una coordinación intermuscular, una coordinación intermuscular, unos procesos reflejos que te van a ayudar, que tú tienes que gestionar, pues agonistas, antagonistas, etcétera. Y eso va a pasar con todos los entrenamientos. Lo que pasa es que tú puedes enfocarte a unas, o sea, luego está, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Pues, ah, no, es que mi objetivo es musculación. Pues, bueno, pues, tú no te importa tanto esto, sepas que va a suceder y apuestas más por esto. Bien. No, no, es que yo quiero ganar fuerza. Pues tú debes apostar por la coordinación intramuscular y ganar técnica, por tanto, coordinación intermuscular para poder realizar más fuerza a nivel global y que sepas que van a haber adaptaciones estructurales. Aquí, pues, son unos interrogantes. Recuerdo que eso es del 99. Hoy ya no se habla, aunque, bueno, lo de decir está mal, tampoco es que esté mal, ¿sí? Pero hay un concepto, hay adaptaciones arcoméricas y hay adaptaciones arcoplasmáticas. Lo que pasa es que tú no puedes entrenar para generar solo una o generar solo la otra. O sea, hay adaptaciones que se dan en ambos sentidos. Lo que pasa es que si tú quieres ganar fuerza, pues deberías trabajar más para el músculo, para la sarcoma, para la componente contractil y no tanto priorizar o que te dé igual el tema de un aumento de masa no contractil, como pueden ser, pues, 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 el líquido de la célula, el líquido celular. Pero bueno, aparte de que este cuadro puede ser más o menos actual, ahí podríamos entrar. Yo creo que lo que quería mostrar con este cuadro es, es este concepto de cuando empezamos a hablar de entrenamiento funcional. Pues yo recuerdo en mi época empezamos a hablar de entrenamiento funcional con este cuadro. En el 99, yo empecé a estudiar esto en el 99, justo. Yo este libro lo adquirí en el 2000 y en el 2000 este cuadro me lo estudié muchísimo porque en su día esto era un Ferrari. Y sí, hablábamos de entrenamiento funcional como esto, ¿no? Como aquel que mejora la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular. Para mí, procesos reflejos, al fin y al cabo, está ahí, en las unidades motoras y todo esto. De ahí a saltar a que el entrenamiento con un bosu es entrenamiento funcional y entrenamiento en una máquina es no funcional, pues yo qué quieres que te diga. No estoy muy de acuerdo, ¿sí? No estoy muy de acuerdo. Porque creo que en entrenamiento en la máquina, pues, pues, hay momentos de la temporada que toca, ¿sí? Que toca. Y eso es funcional, porque mejora la función y vas a hacer tu objetivo. Sí que es cierto que, y ahí nos podemos encontrar que, que el entrenamiento funcional, le pongo comillas, tiene una manera de pensar en estructurar el entrenamiento que es muy propia y eso es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha, sobre todo los culturistas, pero al final, en la gimnasia, ¿de dónde hemos aprendido? Del bodybuilding, ¿sí? Eso es un hecho, ¿sí? Se ha, tradicionalmente, se ha pensado en la organización de... Hostia, vaya corte, ¿no? No tengas gatos. Se ha pensado, tradicionalmente, en estructurar los, los, los días de entrenamiento en base a los músculos, ¿sí? Lo que pasa es que se hace una trampa, porque al final acabas estructurando en base 6, 8 músculos, ¿sí? Pero es que en el cuerpo humano hay 600, o sea, hay 300 pares de músculos. No puedes, o sea, tardarías un año en dar la vuelta. No puedes entrenar un día un músculo, ¿sí? Cualquier ejercicio que tú hagas, estás trabajando varios músculos a la vez. Lo cual decir que el día de pecho, el lunes, ¿no? El lunes, pecho y bíceps. Que el día de pecho solo haces pecho y bíceps, pues cuando tú haces el press de banca, es falso. Ahí están trabajando muchísimos más músculos, ¿sí? Lo cual a lo mejor sería más pertinente, y no lo hace nadie, hablar de movimientos articulares. Movimientos articulares tenemos muchísimos, ¿sí? Sin contar manos, pies, dedos de las manos, de los pies, etcétera. Hay unos 46 movimientos articulares, ¿sí? Flexión, extensión, abducción, abducción de cada una de las articulaciones te salen, bueno, y si te pones muy purista y vas segmentando cervical, torácico-lumbar, te puedes volver loco, ¿sí? Eso, para mí eso sería entrenamiento funcional, ¿sí? Pensar en el entrenamiento por movimientos. Lo que pasa es que todavía es muy complejo. ¿Hacia dónde hemos ido? Hacia el concepto ese de patrones de movimiento. Luego los veremos, ¿sí? Ya los comentamos hace dos semanas, sí, pero los volvemos a ver hoy, porque creo que hoy es el día que toca. Sí, me voy a centrar ahora, solo es un ejemplo, en el push, ¿vale? En el empuje, pues el empuje de qué se compone. Un empuje, un press de banca, ¿de qué se compone? Pues de una aducción horizontal de hombro, ¿sí? Combinada con una flexión, porque no es pura, no es una aducción horizontal pura, sino que es más o menos en diagonal, por tanto es un mix de flexión de hombro con aducción horizontal y en el codo se compone de una extensión de codo. Eso es el press de banca, ¿sí? O sea, el press de banca, un ejercicio, se compone de tres movimientos articulares. ¿Pero a qué musculatura participa? Pues un montón, al menos siete, ¿sí? Pectoral mayor, del túdex anterior, coracobraquial, porque también participa el tríceps, obviamente, el anconio también va a participar en la extensión de codo. Serrata anterior, pectoral menor, en la fijación de la escápula y en un poco de un pequeño push en la protracción, aunque podríamos discutir si hay o no protracción y si tiene que haber retracción. Pero lo que está claro es que la tendencia que nos empuja la barra hacia atrás, alguien está empujándola hacia adelante, que son estos dos, al menos, ¿sí? Lo cual, de un ejercicio que eran tres momentos articulares, nos hemos ido a más de siete músculos. Estructurarlo por músculo es muy complejo, porque luego harás otro ejercicio y algunos serán los mismos y otros serán diferentes. Pero es que el día del hombro ya estarás otra vez con el deltoides y como harás un press militar también harás tríceps. Sí, el día del tríceps estarás haciendo tríceps, lo cual es hacerte trampas a ti mismo, el estructurar los entrenamientos en base a músculos, porque no está siendo pertinente, no está siendo coherente del todo. Lo fácil es decir, mira, es que el press de banca es un empuje. Por tanto, tiene un objetivo, una función de push. Eso es lo fácil y la verdad es que simplificas muchísimo las cosas. Un poco demasiado. Simplificas demasiado las cosas. Pero organizar los entrenamientos en base a patrones. A mí no me gusta llamarle patrones porque patrones es algo cerrado y los movimientos, bueno, el control motor es abierto. Pero bueno, llámale patrones, llámale como quieras. Funciones. Sí, estaría bien. Una función de empuje. Sí, facilita muchísimo las cosas y la verdad es que es la tendencia y nos ha facilitado mucho el estructurar las cosas. Y ese concepto sí que lo compro del concepto de entrenamiento funcional. Sí, hostia, vamos a trabajar el empuje. Bien. Pero luego, claro, es que empuje vamos a hacer. Vamos a hacer un empuje horizontal. Ah, vale, un empuje horizontal. ¿De qué se compone? De una aducción horizontal, una flexión de hombro y una extensión de codo. Bien. ¿Qué músculos trabajan? Un montón. Sí, y mientras tú vayas chequeando bien los movimientos, los músculos ya van trabajando. No, 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 no te preocupes. Pero es que si no es muy complicado de gestionar. En el fondo, y las tres cosas, es que son tres niveles de concreción. Si os fijáis, estamos haciendo lo mismo. O sea, yo he cogido el mismo ejercicio y os lo he definido de tres maneras diferentes. Este primero es el qué, el quién hace las cosas. Este segundo nivel es el cómo, cómo es el movimiento. Y este último nivel es el para qué. Pues el entrenamiento funcional es el para qué. Es el para qué. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función? ¿Para qué estás entrenando? Para mejorar el empuje. Bien. ¿Sí? Para mejorar la atracción. Bien. ¿Para mejorar mi bisagra? Bien. ¿Sí? Incluso, no se suele hablar, pero para mejorar el lanzamiento. Bien. ¿Sí? Porque es un patrón complejo. Sí, es un segundo nivel. ¿No? Pero eso ya tiene sentido. ¿Sí? Estar hablando de esos tres niveles de concreción. Lo que pasa es que no te puedes olvidar de qué se compone el press de banca, o sea, el empuje, y de qué musculatura participa. ¿Sí? Porque si no, puedes hacer cosas un poco aberrantes. ¿Por qué digo aberrantes? Porque si yo estoy, yo me voy a otro patrón, al pull. ¿Sí? A la tracción. Si yo hago siempre la tracción que la línea de fuerzas pase exactamente por el eje de giro del codo, por mucho que el bíceps es un flexor de codo, el bíceps va a participar muy poco porque no tiene momento. ¿Sí? Al no tener momento, al no tener distancia al eje, va a participar a nivel teórico cero. Nunca participa cero. ¿Sí? Pero entonces dices, hombre, pero estoy haciendo pull. ¿Sí? Por lo tanto, me tienes que chequear, ¿no? Estoy haciendo un pull. Por lo tanto, es una extensión de hombro con, si lo hago si el eje de fuerzas pasa justo por el codo, tú eres capaz de, solo con el momento del hombro, asumir todo ese momento de resistencias. Y ahí sí que es como, wow, pues sí, pues no estás trabajando el codo. Lo cual, no te puedes olvidar de las cosas. Lo cual, simplificar a veces es crearte con, con, con la parte y no con el todo. ¿Sí? Lo que pasa es que es absurdo el pensar por músculos es, 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 bueno, es absurdo. Es que es absurdo. Sí, es absurdo porque es absurdo. Bueno, repasamos un poquito mi visión, mi personal criticable, ¿sí? Gente, gente que se dedica también a esto. TRX tiene otra, se parece al de TRX, pero no es, ¿vale? El de TRX tiene otro sistema de categorías. Lo digo porque yo no tengo la verdad absoluta, ¿sí? Tengo mucho criterio, pero no tengo la verdad absoluta. Pero bueno, vamos al, al tema, así, facilitando la, la película, eh, ¿cómo le llamamos yo a los patrones, sí? Eh, los del tren superior está muy claro, empuje y tracción, ¿sí? Tenemos muchas direcciones donde empujar, ¿sí? Eh, se suele resumir en dos, en horizontal y vertical, pero que no hay solo vertical, horizontal y vertical, ¿sí? Yo soy, para, para facilitarme a mí, a mí personalmente, eh, la faena, yo lo que hago es hasta la horizontal es horizontal y de la horizontal hasta la vertical es vertical. Lo cual puedo trabajar empujes hacia abajo, hacia en diagonal, hacia abajo, ¿sí? Pero es declinado y horizontal, eh, empuje horizontal y inclinados y empujes verticales como empuje vertical, ¿sí? Eso es como yo funciono. Que tú quieres tres direcciones, tres direcciones. Que tú solo quieres una porque quieres facilitarte mucho trabajo, me parece bien. El tema, insisto mucho, porque luego os voy a dar un Excel también, ¿no? De quita las casillas que quieras, o sea, el, en la organización es una cosa que para ti, que te tiene que servir a ti. Al final, el cliente, el usuario, tú si eres el usuario, lo que tienes que hacer es un entrenamiento compensado. Si ese entrenamiento está compensado, me da igual si lo has pensado en músculos, en movimientos articulares o en patrones. Me importa un comino. Si está compensado, está bien. Fin. Punto, pelota, ¿sí? Tracción, tres cuartos de lo mismo. También, tracciones, eh, normalmente hablamos de vertical y horizontal. Yo también pienso igual hasta, ¿sí? Bueno, de hecho, eh, empezando por abajo hasta la horizontal, ¿sí? Para mí son horizontales, lo cual, un high pull, para mí, lo meto en un push, hay un pull horizontal, pues es un vertical hacia arriba, y los otros pulls, ¿sí? Las otras tracciones, las meto en vertical. Más que nada para, para yo organizarme, ¿sí? Lo complicado es la, 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 la parte de las piernas, porque la equivalencia, normalmente la gente, el equivalente, y eso está bastante bien, pero no es puro esto que voy a decir. Conceptualmente, empujar se asocia mucho al squat y tirar se asocia mucho al peso muerto, pero aquí hay muchísimos matices, ¿sí? Aquí abajo mucha gente dice, vale, bueno, hay gente que dice push y pull y ya, ¿sí? Push de piernas y pull de piernas. Lo que pasa es que las piernas técnicamente no pueden tirar, ¿sí? No, 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 no pueden agarrar, por tanto, no pueden tirar, ¿sí? Entonces, mucha gente, eh, 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 te dice, eh, dominancia de rodilla, dominancia de cadera. Eh, luego os enseñaré una cosita que, 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 que veréis que no es bien bien así. Yo, opinión personal, otra vez, eh, considero que cuando tú estás haciendo un patrón de triple extensión, ¿sí? Que se extiende la cadera, la rodilla y el tobillo, bueno, flexión plantar, bien dicho ahora, porque nos lo han cambiado el nombre, pero cuando tú estás haciendo un patrón de triple extensión, sería esto, sería un squat, ¿sí? Y cuando tú, claramente, lo que estás haciendo es una bisagra, estás haciendo esto, que sería un peso muerto rumano. Y aquí insisto mucho en el concepto del peso muerto rumano, porque el peso muerto convencional, el de competición, el de powerlifting, está justo en el medio, ¿sí? Lo cual es que, así como el empuje está muy claro, porque estás empujando o estás tirando, en las piernas, en el tren inferior, hay un continuum, ¿sí? Hay, hay, hay unos que claramente son, son squats y unos que claramente son bisagras, ¿sí? Es todo un continuum. El deadlift convencional es que está bastante en el medio, porque el deadlift convencional, deadlift convencional, para que no lo sepáis, es una barra en el suelo y yo la cojo con las manos, ¿sí? Lo cual me agacho de cuclillas, ¿sí? Y la levanto. Eso tiene mucho de squat, mucho. El deadlift rumano, no, se suele empezar de pie, desde arriba, o sea, primero el excéntrico, luego el concéntrico, y es, es literalmente tirar el culo para atrás, ¿sí? Dejando que la barra baje, como una rúa, y luego, y luego subir, empujando, por eso, sí, empujando la cadera hacia adelante. Por eso que, para mí, muchos pulls son empujes horizontales, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es importante el concepto. Una bisagra, cuando la bisagra abre, la cadera lo que hace es empujar hacia adelante. Eso te va a suceder en el deadlift rumano, te va a suceder en un hip thrust, ¿sí? Hip thrust es ese ejercicio que nos ponemos una barra en la cadera, estamos haciendo el puente y subos, bajas la, la, la cadera, ¿sí? Es un empuje horizontal. Y un swing de kettlebell es otra bisagra clarísima, que es un empuje horizontal, ¿sí? Por eso digo que, bueno, pues para, yo funciono así, ¿vale? Bisagra, triple extensión. Por ejemplo, los GTRX te dicen, no, y también existe el patrón de launch. Dices, sí, vale. Y te ponen de dibujo, es muy gracioso esto, te ponen de dibujo un split squat, ¿sí? Para, bueno, conceptualmente un launch es cuando tú estás de pie, es una estocada, ¿sí? Una pierna, vuelves atrás, luego si vas cambiando, pues sería una, luego la otra, luego la otra, eso sería un launch. Y cuando estás una pierna adelante y la otra detrás, y bueno, no sé hacer con los dedos, ¿vale? Pero bajas y subes, eso es un split squat, ¿no? Y te ponen el dibujo del split squat y dices, hombre, me estás diferenciando el squat del split squat como patrones, ¿no? Y dices, bueno, pues no será tan un patrón tan, tan diferente, si se llaman igual, ¿no? Yo, para mí, un split squat y un launch es esto, lo que pasa es que con un componente anterior posterior, ¿sí? Hay una asimetría, un pies adelante o un pies atrás, pero tú, ¿qué haces? Tú empujas el suelo hacia abajo, por tanto, tú lo que estás haciendo es un push vertical, ¿sí? Estás empujando el suelo triple extendiendo las articulaciones. Y para mí también es muy importante el concepto lateral, ¿sí? Más que nada porque deportivamente, bilateralmente, no nos movemos, ¿sí? Nos movemos adelante y atrás y hacia los lados, ¿sí? Pues un squat lateral, un sumo, ¿sí? Todo esto tendría un componente lateral. Esa es mi explicación. Bueno, luego el core o tronco, ¿sí? En el plano sagitado puede flexionar, extender, en el plano transversal puede rotar y en el plano frontal puede, bueno, llama la inclinación lateral o llama la flexión lateral, me da igual como lo llames, pero puede hacer así, ¿sí? Aquí sí que está clarísimo que es que el tronco se lo puede hacer tres pares de cosas, punto, fin. Os he dicho el tema de por qué critico yo, critico entre comillas, ¿eh? Que cada uno, mientras lo tenga, claro, me da igual como lo hagas. ¿Por qué critico yo cuando a esto se le llama dominancia de rodilla y a esto se le llama dominancia de cadera? Pues porque aquí tenéis tres squats, ¿sí? Aquí tenéis, bueno, esto es material, hoy estoy aprovechando un material del vídeo que saldrá en YouTube de la semana que viene, ¿sí? Aparte de este, que este va a salir en YouTube, pero, bueno, que precisamente habla de las dominancias y las ventajas mecánicas, ¿sí? Entonces mucha cosa que va a salir hoy, ya como lo tenía, pues lo he aprovechado. Esos son tres squats diferentes, ¿sí? El squat barra baja, el squat, bueno, el back squat, ¿vale? Con la pesa de atrás, con la barra baja, ¿sí? Ves que la barra está bastante baja. El típico squat, sí, el típico squat con la barra alta, back squat, barra alta, high bar, y el front squat, ¿vale? La barra por delante. He corregido porque, ¿cómo se llama? Leon Quigore, no sé cómo se llama. Bueno, me lo dibuja mal, se olvidan siempre del peso del tipo, ¿vale? Suponiendo que este tipo lleva una barra con el mismo peso que él, realmente el centro de masas es suyo, está aquí, el de la barra está aquí, y si pesan lo mismo aquí y aquí, pues el centro de masas del sistema está en el puntito este lila. Aquí, como veis, cambia un poquitín, está un poquito más atrasado de lo que ellos habían marcado inicialmente. Está un poquito más atrasado. La dominancia de cadera y dominancia de rodilla, simplemente esta línea azul que veis en perpendicular, pues cuánta distancia perpendicular hay al eje de la cadera y cuánta distancia perpendicular hay al eje de rodilla, ¿sí? Quien tenga más distancia es que esa articulación es dominante, esa articulación tiene que trabajar más. Es el concepto de dominancia, ¿sí? Es cuál se come, qué articulación se come más momento, ¿sí? Pues hombre, esos son squats, son tres squats y este squat es dominante de rodilla, pero este squat es dominante de cadera, punto, pelota, ¿sí? El squat de powerlifting es dominante de cadera. No me digas que todos los squats son dominantes de rodilla, porque no es cierto. O sea, este squat es dominante de rodilla, sí, totalmente. Este squat es dominante de cadera y este squat, depende de cómo esté el puesto, 50-50, ¿eh? O sea, no está muy claro. Lo cual, depende de la inignación del tronco y depende del peso de la barra que va a hacer que este centro de masas esté más cerca de aquí o más cerca de allí, va a modificar todo esto y va a hacer que precisamente este squat, la dominancia se vaya a un lado o se vaya al otro. Nos pasa un poquito lo mismo con el test lift convencional. El test lift convencional, como he dicho antes, también está a medio camino. Lo cual, decir dominante de rodilla a todos los squats es falso y ya está, ¿sí? Es que Rubén, a mí me va muy bien pensar así. Pues tío, funciona así. ¿Yo qué quieres que te diga? Si a ti te va bien y realmente luego me demuestras que el entrenamiento está compensado, funciona así y me parece pistonudo, de verdad. Yo no lo pienso así, yo pienso diferente. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el tema de las piernas, pues la barrera es más compleja, ¿sí? Es un continuum y no tanto una línea clarísima de ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro. Como podría ser con las manos, ¿sí? O estoy empujando o estoy tirando. Vale. Esto es repescado también de un vídeo antiguo ya. Bueno, antiguo. El canal de YouTube no tiene un año, ¿eh? Estoy hablando de antiguo y a lo mejor tiene seis meses. Pero bueno, que aquí estaban el concepto de pulso horizontal con los movimientos de cada una de las cosas que se mueven, ¿sí? Pulso horizontal, bueno, ya lo hemos visto antes, ¿no? Adopción horizontal y flexión, extensión de codo, ojo, y la escápula, protracción. Pongo aquí una exclamación porque, bueno, si vais a ver vídeos de, ¿no? De, de, de grandes gurús del entrenamiento, nos han dicho, ¿no? Que en el press de banca tiene que haber retracción escapular. No, protracción, protracción, sí, retracción, protracción. Si bien es cierto, bueno, aún está por ver, ¿eh? Porque hay una tesis a punto de salir que va a hablar de esto y va a dar bastante de que hablar. Si sigues, bueno, en resumidas cuentas, recuperando el argumento, sí que es cierto que cuando yo hago press en un banco, las escápulas, el banco me interrumpe el movimiento natural de las escápulas, lo cual, si las escápulas las tengo que dejar inmóviles, porque el banco no le pasa a todo el mundo, ¿eh? Pero hay quien el banco realmente le molestan las escápulas, sí, las atrapa, es mejor que estén en retracción, ¿sí? Es mucho más seguro para el hombro que no que estén en protracción porque luego cuando bajarías más de aquí no da, ¿sí? Entonces es mejor, aunque pierdas un poco de recorrido, es mejor trabajar totalmente en retracción. La otra historia es que en la competición de powerlifting la mejor técnica es con retracción escapular, pero cuando hablamos de un pulso horizontal, de que tú cuando empujas, cuando tú empujas, el concepto este del ritmo escápulo-humeral, la escápula hace una protracción, o sea, la escápula también acompaña para poder empujar con todo el recorrido, lo cual hay que diferenciar un movimiento de un ejercicio, ¿sí? Lo cual puedo estar de acuerdo que el press de banca, sobre todo en un powerlifting, es importante estar con las escápulas en retracción, pero en un empuje la escápula va a protraer, ¿vale? Va a hacer una protracción. Esto de aquí no os preocupéis porque luego vamos a hablar de mil millones de variantes, ¿sí? Mil millones de variantes y cómo podemos añadir cosas de la columna, el tronco, ¿vale? Flexiones, rotaciones, etcétera, ¿sí? Ya lo vimos, bueno, esto es exactamente lo mismo con el push vertical, ¿sí? La escápula tiene tendencia a elevarse, no debería, ahí sí que normalmente casi todo el mundo te recomienda que no la eleves, pero bueno, tiene tendencia a elevarse, pero sobre todo lo que va a hacer sí o sí es una rotación arriba y obviamente pues hay una ABD de hombro. Generalmente si estamos haciendo un push vertical, ¿sí? Estamos cogiendo la barra, el hombro está en rotación externa, ¿sí? Lo cual, ojo, los que creen que en un press militar está trabajando el deltoides medial, está trabajando más el anterior porque lo ha rotado, ¿sí? Al rotar el que queda más alineado es el deltoides anterior, también trabaja lateral, ¿eh? Pero que ojo, ¿eh? Y extensión de codo, etcétera. Y así, y no me quiero entretener mucho, pues los pulls, ¿vale? Pues la escápula en un pull retrae, es una ABD horizontal con extensión, como hemos dicho antes, con flexión de codo, ¿sí? En un pull vertical, en cambio, pues es una aducción, ¿sí? Es cerrar, depende la línea, ¿no? Podría ser también una extensión o una mezcla de las dos con una flexión de codo, ¿sí? Y en las piernas, perdón. Pues en la triple extensión, si es pura entre comillas, ¿no? Si solo es hacia abajo, sin componentes antroposteriores ni laterales, pues es la triple extensión. Y a partir de aquí, si me le pones un componente entero posterior, pues van a aparecer cositas en la cadera, porque la cadera, sin darte cuenta, se va a colocar así. Entonces, un fémur va a estar un poco abducido y otro fémur va a estar un poco abducido. Y seguramente también habrá una rotación en un lado y una rotación en la otra, ¿sí? Lo mismo en la rodilla, que pueden pasar cositas. Las rodillas pueden pasar, ¿eh? No tienen por qué. Pero la rodilla, cuando está flexionada, tiene rotación, ¿sí? Lo cual, si has exagerado mucho la zancada, pues puede haber un control de la rotación, ¿sí? Y en el tobillo tres cuartos de lo mismo, que a priori debería estar trabajando en un solo plano, pero seguro que está trabajando también el control de la inversión para no torcerse el tobillo, ¿sí? Esto nos pasa aquí y especialmente aquí. Y el patrón que nos queda al hinge, ¿vale? Al hinge he diferenciado bisagra de cadera de bisagra de rodilla. Luego hablaré porque la bisagra de rodilla tiene sus historias. Bisagra de cadera, realmente, es que en realidad es una triple extensión igual si haces un peso muerto, ¿sí? Lo que pasa es que es la bisagra de cadera técnicamente es cuando te centras en la bisagra de cadera. Te centras en esta. Lo que pasa es que este ejemplo, que es el típico, ¿no? Pues sería esto. Peso muerto rumano sería principalmente esto con un poquito de esto, ¿sí? Bisagra de rodilla y el hip thrust, aunque es prioritario a la cadera, la rodilla también juega, ¿sí? También, también se extiende. Y en un swing de kettlebell, aunque la que trabaja o que debería trabajar más es la cadera, también hay ahí una parte de squat, ¿no? Una pequeña parte de extensión, ¿sí? Bisagra de rodilla, técnicamente el leg extension también es una bisagra de rodilla, porque una bisagra tanto va por un lado como va para el otro lado. Lo que pasa es que la extensión de rodilla para mí es un momento parcial de la triple extensión, ¿sí? Del de antes, ¿sí? Es un momento que ayuda, es sinérgico con el squat. Cuando me refiero a la bisagra de rodilla, me refiero al curl, ¿sí? Al curl nórdico, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Pues lo que sea, llevar talones al culo, ¿sí? O frenar que los talones no se te abran, ¿sí? Es un ejercicio, bueno, son ejercicios muy de prevención, de control de isquios, etc. Sí, pero están ahí, ¿sí? No todas estas categorías les doy la misma importancia, ¿sí? Sí que en prevención, en readaptaciones, esto puede tener mucha importancia. En alguien que está sano, que no tiene problemas de isquios, etc., pues le doy menos importancia. No lo ignoro, pero le doy menos importancia. Y bueno, el del, ya hablamos sin más, ¿sí? El core, está en otro formato. El core, pues en el plano sagital flexiona y extiende, flexión y extensión. En el plano frontal, pues hace flexiones laterales y en el transversal rotaciones. O anti rotaciones, anti flexiones laterales, anti flexión, anti extensión, ¿sí? Un peso muerto rubano, hay una extensión, ¿sí? O y ahí está, ¿sí? Aparte de aquí. Y luego vamos a un Excel, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿sí? Yo funciono por checklist, ¿sí? Yo funciono por checklist. Y ya está, ¿sí? Yo pongo las categorías que yo quiero. No todo el mundo para mí tienen la misma. Por ejemplo, lo que ya os decía, ¿eh? De a veces agrupo estos, los agrupo o este no lo pongo, ¿sí? Depende. De no todo el mundo para mí, pues es, es, tiene las mismas necesidades, porque yo mentalmente ya sé si estoy trabajando esto o no. No hace falta ponerlo como un checklist. Y ya está. Y cada ejercicio, pues, pues voy chequeando, ¿sí? Vamos a darle al, al, al Excel. ¿Dónde estás? Vamos a este Excel de aquí. Chup. Ay, no le hago. Ahora. Eso sería un ejemplo, ¿eh? Luego esto, ya os digo, ¿eh? Cuando esté en YouTube, porque en Twitch no lo sé hacer, pero en YouTube, pues pasaré este Excel también, para que podáis trastear, quitar las columnas que queráis, ¿sí? Pero es el mismo, lo mismo que veíamos antes, ¿no? Pues mira, el lunes, ¿qué voy a hacer el lunes? Voy a hacer press de banca, ¿no? Porque si el lunes no hago press de banca, me cojo un infarto, ¿no? Pues, pues, press de banca, que es un push horizontal, pues clicas, push horizontal, chimpun. ¿Qué voy a hacer más? Me invento, ¿eh? Press inclinado. Pues un press inclinado, para mí es un push vertical. Clicas aquí, push vertical, o le pones un 1, ¿sí? O, sí, o le pones un número y al final le pones un sumatorio y sabrás qué está pasando, ¿sí? Tal día voy a hacer squat. Un squat normal, pues sería esta casilla aquí, ¿vale? O sea, triple extensión totalmente vertical. Y voy a hacer luego unas split squats o unos lunge. Pues clicas también esto de aquí, ¿sí? Y vas haciendo. Hostia, que voy a hacer un press a una mano vertical, ¿sí? El miércoles, ¿sí? Pues clicas push vertical, es un push vertical, pero también tienes que clicar que es una anti-inclinación lateral, ¿sí? Porque al trabajar el press a una mano, el cuerpo tiene tendencia a hacer esto. Voy a hacer también, en una polea, un push horizontal unilateral, ¿sí? Pues clicas push horizontal y clicas una anti-rotación. ¿Por qué? Porque al trabajar horizontalmente un solo lado, pues aparece una rotación que tienes que contrarrestar. Es que voy a hacer un combo, yo qué sé, tío. Voy a hacer un combo de squat con press vertical, yo qué sé, a una sola pierna, ¿sí? Pues clicas push vertical, clicas el squat, ¿no he dicho? El squat vertical y clicas a una sola pierna, pues la anti-inclinación lateral, ¿sí? Porque no te preocupes por llegar tarde, no estás castigado. El profe no te castiga, etcétera. Me refiero que tú cada ejercicio lo puedes inquirir en varias, porque no solo una, sino vamos a chequear qué categorías, de qué se compone este ejercicio, ¿sí? Y al final, si quieres, si lo pones por números, puedes poner aquí un sumatorio y así sabrás a lo largo de la semana si esta persona está trabajando de manera más o menos compensada o no está trabajando de manera más o menos compensada, ¿sí? Lo de poner números también va bien porque hay ejercicios que dices, hombre, es un press, pero también tiene un poquito de no sé qué. Pues si el poquito le pone 0,5, sí, sí, sí. Si esto al final son herramientas para que tú te sirvan, si no te sirve, no lo uses, punto, fin, pelota, ya está, ¿eh? No, no, yo, ya veis, estoy aquí de gratis, no, 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 haced lo que queráis. Lo que sí que yo creo importante es que en realidad deberíamos, ahora os voy a estar ya la cabeza, ¿eh? Realmente deberíamos pensar así, lo que pasa es que no lo hace nadie, ¿sí? Ahora sé que, 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 que os acaba de explotar la cabeza, ¿vale? Y es posible que ni lo veáis. Yo lo veo regular y yo creo que cuando se emite, se emite mejor. Pero realmente, lo que habría que chequear para lograr un entrenamiento funcional con todos los movimientos es poniendo los movimientos articulares, ¿sí? Lo que pasa es que es un follón, pero bueno, es lo que hemos dicho antes. ¿De qué se compone un press de banca? Pues como el momento es en diagonal, pues hay una aducción horizontal, ¿dónde estás? Ah, es, ah, es, ah, hombro. Tó, 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 tó. Aducción horizontal, estás por aquí. Aducción horizontal con una flexión. Ah, en la escápula hay una protracción o una antirretracción. Y en el codo hay una extensión, ¿sí? Y clac, 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 venga. Ya hemos trabajado una de estos. ¿Qué hago más? O sea, press militar. por la pres militar tiene una abducción con una flexión también con una extensión del codo clica está todo y así a lo largo de la semana pues o cinco días porque si no nos veía pero si os mola porque ponéis los siete días o si entrenáis 33 y no temas os te robáis que yo nunca voy a entrar en el cuello por la quitas lo quitas punto pelota ya está si esto es para ti no 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 esto no es para el profe si esto no es un trabajo de la uni si esto es para ti entonces sí que tú no vas a entrar al cuello me parece me parece pisto nudo quítalo y ya está ya es que la inversión la inversión como tal no las no las entreno vale pues ok quítalas y quítalas es que la pronación y supinación del antebrazo tampoco quítalas si no es yo he cogido bueno todos no he me dejado las manos sí he puesto la muñeca pero no he llegado a las manos y tampoco movimientos propios del pie tampoco si me refiero al short ring si al acortamiento de pie y de los dedos de los pies el resto más o no está por aquí que tú no quieres algo lo quitas esta sí que no lo vas a usar me parece me parece fantástico también al robert cuéntame lo que quieras pero yo voy a ser seguir entrenando lunes pecho y bíceps me parece bien me parece bien pero pero por favor que sea compensado pero piensa como quieras si piensa como quieras y roberto al cliente le das esto no yo al cliente no lo de esto yo al cliente pues si le doy algo le doy algo más tipo esto algo más tipo esto no se ve sí pues esto no puede ejercicio un dibujito bueno tantas series tantas repeticiones a tanta intensidad etcétera etcétera si os he dejado aquí un montón de templates esto lo compré hace 15 años creo de bueno son maneras de hacer rutinas no este nombre lo encontró repilante si el concepto de este de rutina pero bueno me da igual quito el excel ya como se como hemos entrenado toda la vida pues toda la vida toda la vida hemos entrenado pues con este tipo de rutinas a donde lo podemos contar mira mañana cuando suba el vídeo a youtube es que bueno primero en discord mañana también lo subiré o sea mañana este excel lo tendréis en discord y en youtube porque voy a subir este vídeo a youtube y en la descripción siempre pongo la presentación y si hay extras como este caso también lo tendréis sí entonces bueno pues esperados a mañana pero si el disco también porque hoy es domingo y quiero descansar luego cuando acabe pero mañana también lo tendréis en discord he cogido de internet dos rutinas al vuelo no 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 me las he mirado luego hablaremos de tipos de rutinas y tipos clásicos de agrupación de de grupos musculares etcétera pero tradicionalmente como es entrado así si hemos entrado así como veis siempre es esto se ve que es algo sagrado vale que el día uno el lunes tiene que ser siempre y pectoral si el lunes tiene que ser pecho si no se ve que bueno pues cúturjo mata siete gatos si no entrenas pecho el lunes bromas aparte eso es por culpa de que los entrenadores normalmente el primer músculo que piensan es el pecho y por tanto lo pone el primer día es un gran error porque luego el lunes está todo mundo haciendo pecho pero bueno me parece una burrada me parece muy culturista muy entrenar están haciendo que cinco días este y este seis días de entrenamiento normalmente las personas normales suelen entrenar menos y suelen entrenar tres es un buen combo si tres es un buen combo 34 debería ser lo que de esto esto 5 y 6 me parece ya bueno pues si te dedicas y tal este por ejemplo me parece una burrada a nivel del número de ejercicios de verdad creo que los culturistas no entrenan tanto los culturistas todavía había un artículo del eneco a los culturistas de niveles de élite natural sí sin bueno a priori sin sin sustancias a la media de series por grupo muscular a la semana que están haciendo es entre 15 y 20 15 y 20 series pues esto acaba significando 45 ejercicios y en lo cual hacer que 78 una burrada de ejercicios pero bueno tradicionalmente se ha pensado si tal día un músculo tal día dos o tres músculos y aquí aquí hace tres músculos porque luego repite si el lunes y el jueves es el mismo día si no recono mal los ejercicios creo que también son los mismos y el martes y el viernes también es el mismo día sí y el miércoles es el día que hace pierna sí y aquí también el día 4 pierna y ya está entreno a seis días y uno es pierna si entreno cinco días y medio es pierna bueno ok valentío un investigador que personalmente no lo conozco en menos henselman hizo con ecografía una media de centímetros cúbicos que nos ocupa a cada cada músculo y bueno pues aquí lo veis y trapecio 217 delto es 370 y pico pectoral 200 no sé cuántos dorsal ancho 240 el bíceps ciento y pico el tríceps 200 y pico y luego ya entras en las piernas glúteo mayor a 870 glúteo medio no no lo veo en 600 bueno no sé un montón al cuadriceps 1800 casi y 700 y tríceps tríceps surales gemelos y solio o sea pantorrillas a 850 pero que pinto como veis hasta aquí eso son piernas y estos son brazos tronco brazos faltan músculos faltando menos falta muchos músculos y hostia pues no sé yo si tú haces esto o esto que sepas que que hay un día que le destinas a toda esta parte de tu cuerpo y hay otro día que le destinas a esta parte de tu cuerpo y otro día que le destinas a esta parte de tu cuerpo y otro día esta parte de tu cuerpo quizá habría que pensar al revés y hacer lunes cuádriceps martes glúteo miércoles isquios jueves gemelos y viernes tren superior y quedaría más compensado realmente quedaría mucho más compensado a nivel de volumen implicado en el entrenamiento pero Robert es que a te interesa desarrollar el tren superior vale ok pues entren así yo sólo te digo que que sepas que sepas que si haces un total de las mismas series con las mismas repeticiones con la misma intensidad el día de piernas es 15 veces más duro para tu organismo que el día de otro de otra cosa y digo 15 porque realmente si tú sumas piernas y las agrupas como hacia la brava piernas las piernas aquí si sumamos volúmenes pues da un volumen de 4.000 centímetros cúbicos entonces si tú comparas con los 200 y pico 280 o algo así del pectoral mayor es que es casi 20 veces más lo cual la hostia que le estás dando a tu organismo el día de piernas es 20 veces más que el día que entrenas pecho si es que yo cuando entreno el pecho estoy estoy bien recupera muy rápido y dices hombre ya porque el día entre las piernas o sea si estás haciendo lo mismo para pecho que para las piernas el día que haces piernas realmente a la implicación muscular es casi 20 veces más animal luego la otra cosa que me hace mucha gracia de este gráfico es que tradicionalmente hemos agrupado a músculo grande músculo pequeño que le decíamos pecho y bíceps un músculo grande con un músculo pequeño dorsal y tríceps músculo grande con un músculo pequeño ves que el dorsal tiene un volumen de 244 y el tríceps tiene un volumen de 230 y pico lo cual el dorsal y el tríceps prácticamente tienen el mismo volumen lo cual lo de un músculo grande músculo pequeño no es así por qué pasa esto porque los músculos que están sobre la caja torácica son muy planos los músculos que están en el brazo tienen mucho volumen si son muy volumétricos aunque te parezca más mucho más pequeño tienen muchísimo volumen no y gemelo es un músculo pequeñito bueno el gemelo es el sumatorio literalmente del deltoides del pectoral y del dorsal más o menos no más o menos no más incluso sí lo cual eso que tú considerabas pequeño pues no es que sea pequeño es muy grande en comparación a todo lo otro lo cual estas distribuciones típicas de d día uno voy a pasar para poder para poder escribir voy a poner una planilla blanca vale un clásico era y eso yo si yo lo he hecho el pectoral aquí viendo filosofías con el bíceps o con el tríceps otro día el dorsal pues al revés o con el tríceps o con el bíceps no y así ya queda y el otro día pues pierna hombro pierna con hombro sería lo que hemos visto antes más o menos ha pasado a tres días sí pues problemas de esto que el día que entre las piernas que acabas destrozado dices hombre qué día más duro es el de piernas nadie le te gusta entrenar piernas necesidad claro porque si estás haciendo lo mismo que el resto pues la verdad es que muy complicado muy complicado y me hace mucha gracia ahora vas a buscar en rutas que no soporto el nombre de rutina es programa entrenamiento rutinas basándose en entrenamiento funcional y te dicen no te lo pierdas te dicen te dicen no un día de push un día de pool y un día de piernas pues volvemos a estar lo mismo incluso casi peor si volvemos a estar exactamente lo mismo a primera que piernas no es ningún patrón de movimiento piernas es una región y es que realmente hay más ahí del 70 por ciento de tu de tu musculatura corporal están las piernas lo cual es haciendo pues un 15 17 por ciento de tu musculatura 15 por ciento de musculatura 70 por ciento de musculatura ok tío muy bien felicidades a maneras que me gustan más y yendo a esta filosofía pues un push con los patrones de triple extensión que en el fondo son como push decíamos antes que eran eran afines con un pool con los patrones de jeans que son más o menos afines sí y si te das un tercer día pues un día yo que sé de full body tío que no pasa nada un día que hagas un poquito de cada cosa un push un pool uno de cada uno y uno uno y ya esto para mí está más compensado a nivel de volumen muscular implicado porque porque estás partiendo las piernas como las piernas las estás partiendo a un día y al otro día pues quedan repartidas sí ojo es los culturistas no piensan así y no pasa nada sí y ellos saben si ellos saben porque su deporte no culturista final tiene que trabajar todos los músculos etcétera etcétera y tiene que trabajar más con estas filosofías e incluso como habéis visto antes entrenando cinco o seis días incluso doble sesiones etcétera etcétera si entrenáis así y no pasa nada yo no yo no tengo que decir lo está haciendo mal tal es simplemente piénsalo si incluso así porque quieres darle más estímulo bla 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 de las piernas como hacen más cosas juegas a fútbol pues no le quieres dar tanta importancia y tal ok que lo sepas tú y ya está pero sobre todo el día de piernas luego no salgas a correr si vas a salir a correr sal este día este este día realmente es implicado muy poca o sea el impacto sobre el organismo ha sido muy poco y poco comparado con este día este día el impacto le has metido a tu organismo si has entrenado igual que el resto de días es muy pero que muy grande ya está si este día es una carga a nivel sistémica es una carga mucho mayor que este día y que este día si vas a hacer más cosas no es con días hago correr un día un hit vale pues no me lo hagas aquí ni al hit ni a correr este día se queda solo esto este día me haces el hit y este día me sales a correr perfecto ok realmente estarás compensando bien la carga de entrenamiento lo digo porque una cosa es compensar los músculos a trabajar y compensar los movimientos como he visto antes y la otra es realmente atender a la anatomía y a la carga sistémica si si tú estructuras entrenamiento muscular como un día de piernas hostia la hostia que le das al organismo y ya como decía a gustos colores aquí muchísima gente puede opinar y todo el mundo tendrá parte de razón mira es que a mí me funciona así porque tal vale ok mientras lo pienses me parece bien a mí lo que me pasa es que muchas veces temo que las cosas nos funcionan a pesar de las decisiones y no gracias a las decisiones lo cual es bueno piénsalo bien si piénsalo bien a partir de aquí vamos un poco más con entrenamiento lo que yo interpreto como entrenamiento funcional o lo que darían en cualquier formación una formación potente de entrenamiento funcional vamos a desvelar secretos secretos high level y luego os voy a relatar y os va a estallar la cabeza no os preocupéis porque lo que voy a decir al final estará a mitad de semana en otro vídeo porque es material de otro vídeo aprovecho ya suelto la primicia hoy primero algo que algo muy característico del concepto de este entrenamiento funcional es que los ejercicios puedan progresar y regresar si me refiero a bueno pues esto no progresar o ir para atrás ojo no sólo se va para atrás cuando hay dolor sino cuando no me sale si no me sale quiero meter carga tienes que ir para atrás lo que es sagrado es que cuando hay dolor hay que ir para atrás sí para atrás y o no hacer cosas sí con dolor ver qué está pasando con el dolor y ir a un fisio ir a un médico ir a lo que sea un fisio bueno sí porque no sea de esos de prohibir si el dolor al final se acaba o sea tenéis que tener una vida activa para que se vaya el dolor si no vas a menos pero lo que no nos puede pasar es que una sesión de entrenamiento algo pues no te son los pinchazos de dolor siga 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 si este dolor sea grande hay un dolor que se puede tolerar pero que sea grande y que mañana se destrozado tomase una mala decisión vale si ese dolor yo soy partidario de hasta que no sepamos qué es lo que hay y por qué ha aparecido este dolor tira para atrás o elimina ese ejercicio y ya veremos y cuando sepamos a qué jugamos pues ya valoraremos si un dolor de 4 sobre 10 es asomible o no de aumento cosas importantes fuera del dolor yo me fijo lo primero más sagrado es control del tronco sí que la columna esté bien porque porque las lesiones más graves pueden venir de aquí sí ya sé que ahora hay mucho debate de que si se puede no se puede hacer el peso muerto con la esquina en la espalda flexionada etcétera etcétera hostia tiene una espalda muy fuerte para hacer cosas raras y la espalda funciona bien en bloque más o menos extendida pues pues depende lo que vayas a hacer no 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 me desalinees la columna que eso sí que puede ser algo que puede llevar consecuencias cuando la espalda sea muy fuerte ya veremos pero de momento no siguiente cosa que me fijó y es jerárquico a alineaciones del resto pues los brazos van alineados el brazo con el antebrazo con la muñeca va alineado el muslo con la pierna con el pie va alineado sí o no si esto me da el resto de cosas que pone de riesgo y la otra es si bueno pues si manteniendo esto el que rango articula que rango de movimiento estamos teniendo si es un rango deseado es un rango pequeñito pero bueno tampoco al final por un rango pequeño o sea tú vas añadiendo rango siempre y cuando no se descontrole son jerárquicas estamos trabajando con si vamos progresando en rango sin perder control de los miembros sin perder control del tronco perfecto llegar a un día que tendrás con el flow vale tendrás a la secuencia correcta si eso pasa mucho hay ejercicios que es imposible hacerlos mal pero hay ejercicios que se suelen hacer mal y que sobre todo los complejos cuando tengas esa secuencia perfecta a partir de aquí ya podemos progresar progresar como puedes progresar en la carga volumen intensidad así reduciendo descansos aumentando densidad aumentando frecuencia pero sobre todo lo que vamos a hablar hoy es de la progresión en complejidad meterle más kilos todo el mundo sabe meterle más velocidad todo el mundo sabe meterle más repeticiones todo el mundo sabe quitarle tiempo de descanso todo el mundo sabe meterle más días a la semana todo el mundo sabe pero meterle complejidad pues no todo el mundo sabe pues vamos a ver hoy rapidito una manera muy estructurada cómo se puede organizar estas estas progresiones y una manera bastante organizada van a haber bastantes diapositivas cada diapositiva a tratar sobre un tema si el combo final es como juegas tú como masticas tú con todo si reconozco que reconozco que lo que voy a decir es avanzadito ya 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 aviso primero lo más fácil esta es la pero grullo y que mucha gente se queda aquí y ya está está bien o sea una manera de progresar es monoarticular sí monoarticular poliarticular o sea más de una más de una articulación a pues a meter todo el cuerpo o sea hacer un ejercicio compuesto primero me refiero vamos a hacer un squat con cul de bíceps y tú haces un squat cul de bíceps y luego es un paso más el concepto ese de integrado un clean si un clean no es un squat con un curl de bíceps empresa inversa no es un clean es es otra historia es un es algo que a la vez de manera integrada estás haciendo varias cosas a la vez eso es mucho más difícil que hacer un squat con un curl sí cuál es eso es mucho más difícil también es un clásico mucha gente dice no momento momento monoarticular no elevación de elevación lateral de hombro es muy articular y yo digo bueno si el movimiento es muy articular por tanto la facilidad es muy articular pero que no se te olvide que la mano está trabajando el codo está trabajando si estás de pie toda toda tu postura está trabajando no que no se te olvide esto lo cual bueno que monoarticular no significa que sólo trabaje una articulación es que sólo se mueve una articulación sí que es verdad que a nivel conceptual no tienes que pensar menos sí porque bueno pues porque sólo se mueve una cosa pero es que tú tienes que estar pensando que todo el resto no se te mueva o ver pero y si la postura estás fijo no es una máquina vale esa es otra línea de progresión está muy relacionada con anterior pero pero es otra historia que ya entramos en el concepto de grados de libertad así y en ese caso la estabilidad de la postura lo que os decía yo antes aunque tú trabajes una sola articulación si tu postura está fija o si tú mientras haces eso estás andando o sea el cambio a nivel de dificultad es brutal si me dice hombre pero es que es mono articular porque estoy haciendo sólo elevaciones de hombro y dices ya pero estás haciendo elevaciones de hombro sentado una silla que es inamovible que tu postura está fijada o estás haciendo elevaciones de hombro con movimiento mucho más complejo y por tanto más o menos el continuum veis que es un abanico eso habría muchas muchos pasos intermedios postura fija cada vez postura más libre si hasta llegar a que la postura está totalmente libre y luego empezamos con postura en movimiento me refiero un momento simple andar etcétera etcétera fantasía con giros con salto y en el circo si yo soy muy crítico de hacer decir circo si en el entrenamiento pero que como línea de progresión está ahí pero bueno que normalmente no hace falta llegar ahí pero bueno que como línea progresión está ahí qué más podemos que otra línea podemos destapar estas bastallas reales vale el tema de la estabilidad del medio de la aplicación y el medio del apoyo el famoso bosú si la fítbol etcétera entonces cómo vamos a estructurar esto vale yo así que voy a pintar aquí hay dos ejes si hay dos ejes y cuatro ejemplos si los dos ejes son la aplicación y el apoyo ahora explico que ese y ambas pueden ser estable en estable estable en estable eso es una nomenclatura mía no no esto no está en ningún libro esto está todo bien el bueno creo que por ejemplo se verán más claro sí estable estable en push up vale los pies están en el suelo si tu apoyo está en el suelo y a tu aplicación tu aplicas fuerza con la mano contra el suelo de manera estable también si lo cual aplicación estable porque es un suelo y pies estable porque son suelo sí y ya en push ups en el trx con las manos en el trx hostia pues tus pies están estables pero tus manos no están estables están inestables como siempre esto puede ser un vale esto pueden haber grados aquí en el trx tiene ciertos grados de libertad una fútbol tiene otros grados de libertad sí me refiero que estos ejes tienen grados también por otro lado puedo hacerlo al revés meter la inestabilidad en los pies sí lo cual nos flexiones push ups con los pies en una fútbol por ejemplo pero las manos en el suelo manos estables pies inestables y ya el circo si todo inestable si unos push ups en el trx las manos están inestables con los pies en una fútbol los pies inestables lo cual bueno seguro dental sí pero que no saltemos de aquí a si hay caminito de aquí aquí hay mucho camino si primero ves por aquí si quieres progresar en esta vía podemos discutir si es la vía mejor para progresar yo es otro debate yo creo que es interesante lo que pasa es que a veces nos hemos obsesionado sobre todo en los 2005 2010 nos obsesionamos con estas mierdas sí entonces bueno pues 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 primero enseñaré esto luego enseñaré esto y luego ya veremos si vamos aquí sí que no hace falta pero como os digo son maneras de pensar tú si ya teníamos cuántas articulaciones participan cómo está la postura hostia el medio el medio de la aplicación son estables o son estables pues es otra manera más cosas ya os digo que es complejo esto no os preocupéis grados de libertad seguimos con los grados de libertad pero ahora con los ejes de movimiento ojo ahora que esto es difícil bueno esto lo que vendrá ahora es difícil cuántos grados de libertad hay pues 6 hay tres ejes para que se mueven y los mismos tres ejes se puede pivotar sobre el eje lo cual si yo cojo una mancuerna si la mancuerna la puedo mover adelante atrás izquierda derecha arriba abajo pero también la puedo girar así la puedo girar así y la puedo girar así si puedo hacer seis cosas con una mancuerna con dos mancuernas para hacer 12 cosas si hay 12 grados de libertad cuando yo trabajo con dos mancuernas aquí como ejemplo por ejemplo os pongo esto no trabajo en máquina trabajo con un pivote una barra que está apoyada en pivote en el suelo sí y trabajo libres y a nivel 1 2 3 el libre bueno de hecho con las rotaciones hasta 6 sí pero sería la máquina sólo me deja hacer una cosa un pivote realmente sólo me deja hacer dos cosas en un plano sí porque el otro me lo anula y libre tiene los tres planos para trabajar pero tiene los tres planos y las tres rotaciones ejemplos que viene que viene esos nombres son míos y voy a explicarlo con ejemplos porque porque sé que los nombres son míos pues no es muy científico esto pero pero creo que se va a entender bastante bien cuando ya estamos en libre en una barra una barra esto es una barra aplicación bilateral cerrada cuando digo cerrada es que las dos manos con una barra no se ve ahora cuando yo tengo una barra las dos manos son dependientes si no se pueden mover por por separado si las dos manos se pueden mover pero siempre dependiente y no puede pasar esto y no puede pasar según que sí lo cual bueno cuando estamos en un momento libre pues una barra es la situación que dentro del de la libertad de muchos grados de libertad pero bueno pues pues es la situación más fácil entre comillas pasamos ya mancuernas si dos mancuernas estas tres niveles es trabajo con dos mancuernas aplicación bilateral aplicación bilateral pero abierta abierta me refiero a que estas dos manos y lateral están abiertas cada una puede ir por libre si antes no antes aquí era cerrada aplicación abierta dos mancuernas pues yo cuando trabajo en dos mancuernas de manera simultánea no se ve ahora dos mancuernas de manera simultánea cada una tiene seis grados de libertad por tanto son 12 grados de verdad sí pero esto bueno pues es mucho más difícil que el punto anterior pero bueno todavía una compensa la otra y sobre mi cuerpo nos están dando demasiadas fuerzas de por ejemplo de rotación si estamos en el ejemplo este de un press con mancuernas siguiente nivel dos mancuernas pero una se queda quieta me hace de contrapeso y con la otra trabajo una se queda quieta y con la otra trabajo esto ya empieza a ver un poquito de tendencia hacia la rotación que hay que compensar lo que pasa es que una mancuerna te está ayudando si no pasa es que hay una mancuerna que te está ayudando porque te hace de fulcro si te pone peso en el otro lado y te ayuda siguiente nivel mancuernas alternas con unas alternas aquí sí que hay una tendencia hacia esto si la tendencia hace esto último trabajo realmente un lateral si trabajo una ya les con una sola mancuerna hacer un press si es una locura es una locura porque hay un lado que te pesa mucho más que el otro lo cual tú estás constantemente haciendo fuerza hacia el otro lado lo cual veis que es una escala si lo digo porque mucha gente hace barra mancuerna es una mancuerna y entre que de dos mancuernas hay más cositas para poder hacer así y es bueno pues una posible progresión es muy interesante el trabajo un lateral progresas incluyendo el core el tronco de una manera que le es muy natural es muy funcional es muy del día a día así tanto deportivamente como el día a día hacemos muchas cosas con una sola mano que el tronco yo le llamo tronco al core vale que el core tiene que fijar claro esto en un banco y con una barra pues no sucede sí y con dos mancuernas sucede muy poco de hecho a priori no sucede si ahora que con una corra lo sucede mucho sí pero si antes de llegar aquí no saltes de aquí y ya vale aprobados este sí que os va a estallar la cabeza pero creo que es muy importante la alineación del movimiento contra la resistencia sí y el apoyo respecto a la reacción de fuerzas voy es un poco de física esto pero también nos explico en cuatro ejemplos y creo que se ve claro es un poco lioso y reconozco a que mi cabeza es un caos es caos por un lado tenemos a un eje sí que es hacia dónde va el movimiento y la resistencia si están en línea o no está en línea sí y el otro eje es si la aplicación o sea con lo que yo manipuló está en línea con la reacción recordad que cuando yo empujo un press de banca si cuando yo empujo una barra la logro de empujar gracias a que el banco me devuelve una fuerza de reacción es gracias a eso si no tuviese banco y estuviese flotando en el aire yo no podría hacer el press de bancas y esto en el agua entre comillas imagínate un agua si yo no yo no empujaría me iría para abajo como logro yo empujar esa barra gracias a la fuerza de reacción no solemos olvidar de ésta pero es que realmente es la que la que la que cuenta más voy a verlo y luego lo repasamos si voy a y luego si hace falta lo dibujo a menos lo voy a dibujar voy a dibujar no sé dónde press banca si press banca es situación fácil si movimiento resistencia en línea aplicación y reacción en línea qué significa esto que el movimiento va hacia allí y la resistencia del press de banca va hacia allí y encima ya lo he dibujado la aplicación en la reacción son coincidentes o sea tanto mi mano mi mano viaja por aquí y el press de banca me devuelve fuerzas en el mismo plano sí lo cual movimiento resistencia van en línea aplicación de reacción en línea fácil situación fácil desde este punto de vista de alineación del movimiento cuál de las dos a venga esta voy ahora a me quedo con el movimiento resistencia en línea si lo que pasa es que le quito lo de que no se está entendiendo muy bien que ya lo sé yo que no se entiende que esa aplicación y reacción desalineadas con un ejemplo se verá muy fácil si yo hago un press de banca horizontal un press de banca un press con poleas horizontal de pie yo a ver si lo puedo dibujar bueno me está quedando un poco churro churro y aquí están las poleas y las pole hasta aquí vale se entiende no en el movimiento de la resistencia está en línea si el movimiento va para allá la resistencia está en línea movimiento resistencia en línea bien pero qué está pasando aquí que yo realmente logro hacer fuerza gracias a tener contacto con el suelo sí y ahora el suelo y mi aplicación de fuerzas no están alineadas lo cual alguien tiene que trabajar mucho si alguien tiene que trabajar mucho las piernas y el core el tronco tienen que trabajar mucho porque no hay encuentro no hay resistencia no hay reacción aquí detrás sino que esto si esto fuese una pista de hielo yo no podría empujar me iría para atrás como logro empujar pues anclándome en el suelo de hecho haciendo la trampita primero la que veis aquí poniendo un p detrás para que haya un poco de ángulo pero pero si no lo pusiese la verdad es que sería muy pero que muy difícil si uso un banco como están diciendo perfecto si yo pongo un banco de aquí entonces esto desaparece y volvemos a estar en esa situación yo no estoy diciendo que haya que hacer esto ojo estoy diciendo que hay maneras de progresar y una de ellas es esta si tú quieres manifestar newtons fuerza esta es la tuya si tú quieres integrar el empuje a con todo el cuerpo si para empujar un coche tú netas no tienes un banco para empujar un coche lo cual para empujar un coche tú necesitas ser capaz de gestionar estas fuerzas que no están alineadas con la aplicación si el coche lo estás empujando otra vez de aquí y por lo tanto tu tronco tu corre tu pierna todo tiene que trabajar en es por eso que en el presco horizontal con poleas de pie es mucho más difícil que el press de banca básicamente esto que se va a hacer un banco otra cosa rarísima está yo no la recomiendo es aparte estas dos de aquí estas dos es muy frica si algunos frikis del entrenamiento funcional deportivo mira no sé esto esto a mí me interesa mucho vale ok ahora imagínate que yo hago un press de banca al ombligo si estoy en un press de banca por tanto la esto se da yo tengo una resistencia así lo que decíamos antes no con siempre que hay un banco no voy a tener el problema este de aquí de aquí debajo pero imagínate que sea otro color así que yo soy este estoy en el banco y en lugar de la resistencia siempre va a ir hacia abajo si la resistencia siempre va a ir hacia abajo pero imagínate que yo en lugar de hacer esta trayectoria yo que sé hago esta por inventar o esta me da igual sigo esta me da igual pero alguna trayectoria que no es la la trayectoria que de la resistencia si el peso me apunta hacia abajo pero yo decido hacer otras trayectorias o bajar la barra al ombligo exagerando no 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 hay que hacerlo esto y luego empujo que tenemos aquí pues tenemos que el movimiento de resistencia están desalineadas lo cual la resistencia está empujando hacia el suelo pero empiezan a aparecer otros momentos así que me obligan a hacer otras cosas ya no sólo un empuje sino también es una flexión de hombros y si voy al ombligo sí o en este caso ya no sólo es un empuje sino que también yo tengo que hacer una fuerza de extensión de hombros sí tengo que hacer muchísimas cosas más sí porque están desalineadas esto es interesante pues puede serlo puede serlo es una vida de progresión sí como siempre que yo quería fuerza a fuerza ves aquí ese es tu cuadrado ese es tu cuadrado que yo quiero ser capaz de generar fuerza en una línea que no que no es la misma que la resistencia pues esto pasa mucho sea la verdad es que pasa mucho yo en el momento que hago por decir yo en el momento que hago una elevación lateral de hombros estoy aquí en la recencia va hacia abajo pero en el momento van diagonal lo cual estoy aquí realmente que no es tan raro como parece y ya esto es ya bueno esto ya es un poco de circo también pues imaginaos este mismo ejemplo pero que el tío que en lugar de estar haciendo residencia hace aquí pues hace fuerza hace el movimiento hacia allá o como he puesto aquí pues el mismo ejemplo pero que la polea es baja o sea que el tío está haciendo un movimiento horizontal está aquí pero tiene una polea que le va aquí por lo tanto aquí empieza ya que acaba si estoy empujando horizontalmente pero la resistencia va en diagonal lo cual aunque tú veas un empuje horizontal realmente estás trabajando muchísimo el hombro porque tienes que hacer una fuerza hacia arriba sí y encima tengo que gestionar con el core con el core tengo que decir con las piernas tengo que gestionar no hundirme sin irme para atrás es otra manera ojo en la vida es bastante así es yo que tengo gatos como podéis ver cuando yo cazo el gato que va a comer saloto tengo tres gatas pues la gata base allí yo hago fuerza hacia allá y el otro no se que es el movimiento y las fuerzas van en líneas que nos tocan pero lo único estoy leyendo pero la única opción para hacer fuerza en un plano puro sería la máquina en un solo eje incluso la aplicación de fuerza en diferentes planos que el resultado es ese único eje si aquí dos cosas voy que yo soy un gran amante o sea yo soy el gran amante de esto soy un gran amante de las máquinas si yo quiero es que incluso no prese bancas si yo quiero newtons me voy a una máquina un solo eje y hacer fuerza y ahí toda la fuerza es contra todo el peso me viene en un solo eje por tanto no hay fugas de fuerza si es lo mejor para manifestar newtons una máquina lo que pasa es que yo cuando quiero aplicar esos newtons a otras circunstancias pues necesito que hay una coordinación intermuscular que se entienda para que yo pueda mantener el equilibrio mientras hago cosas o que hay una transmisión de fuerzas etcétera etcétera pero si yo quiero newtons voy a una máquina punto pelota y dos que eso es algo que nos solemos olvidar que algo te restrinja te restrinja te quite grados de libertad no significa que no puedes hacer fuerza en otros ejes por ejemplo una máquina solo me da un eje esto lo vemos una máquina solo voy a hacer una cosa si ni rota ni puede hacer así ni puede hacer asá solo hace esto que me vea ahí las dos manos pero yo en una máquina yo puedo decidir intentar abrir las manos o puedo decir intentar cerrar las manos o puede decidir intentar ir en otra dirección se van a ver unos newtons que se van a fugar pero van a aparecer otras fuerzas y van a empezar a trabajar otros músculos de otras maneras ahí están fuerzas intencionales eso no se nos puede olvidar si no se nos puede olvidar porque las fuerzas intencionales son muy importantes si de hecho una pared cero grados de libertad y me puede servir para entrenar porque yo a la pared la puedo intentar empujar la puedo intentar juntar la puedo intentar separar pueden hacer muchísimas cosas o sea no desestimemos en la pared y a veces cuando tú necesitas jugar con los vectores de fuerza y que aparezca un vector de fuerza que a priori no está tú lo puedes hacer aparecer con una con fuerzas intencionales y eso necesitas que haya pocos grados de libertad cuantos más grados de libertad ya o sea yo con dos mancuernas puedo hacer pocas fuerzas intencionales sí porque si las separo se me separan pero con una barra así que puedo hacer fuerzas intencionales porque hay rozamiento entonces yo puedo intentar separar las manos o juntar las manos no voy a hablar que es mejor si separar o juntar las manos pero puedo hacer aparecer vectores de fuerza que no sean estos sí y eso es importante y me gusta mucho que que haya salido y que lo estés comentando porque eso es muy importante que se nos suele olvidar sí y vamos a una máquina y creemos que sólo hay un grado y vamos a una barra y creemos que sólo hay bueno pues pues no se pueden hacer más cosas sí se pueden hacer fuerzas se pueden crear fuerzas intencionales tú con los pies cuando estás haciendo una sentadilla puedes intentar abrir los pies puedes intentar cerrar yo que se puede hacer muchas cosas y no va a pasar nada pero eso significa que no haya fuerzas sí good fuerzas intencionales ahí me habéis gustado vale avanzo de esto lo tenéis claro me parece perfecto y el último criterio de progresión funcional es que a veces se nos olvida que no sólo está la tarea sí y no sólo es una interacción tarea individuos sino que también en contexto hay un entorno sí lo cual podemos añadir no digo que sea tenga que hacer pero que es interesante reacciones a estímulos simples reacciones a estímulos discriminatorios o sea cuando diga verde corres cuando diga rojo paras sí toma de decisiones tácticas pues el juego bueno al final jugar decisiones tácticas me refiero a cómo vas a superar esto no vas a hacer esto vas a hacer lo otro no toma una decisión táctica no motivación incluso presión no cuando te están viendo aunque no estés poniendo juego a un gimnasio donde hay mucha gente la gente está sabiendo esto cambia muchas cosas sí bueno simplemente que se pueden añadir estímulos se puede añadir reacción se puede añadir muchas cosas que se lo suelen olvidar sí estamos pensando siempre en la tarea como tal y no pensamos muchas veces en que la tarea puede venir con un entorno sí y eso es interesante ahora sí pero o sea hasta ahí una formación de entrenamiento funcional del copón but cosas que se nos suelen olvidar sí y voy a ir rápido porque si lo queréis repasar lo explicaré mejor durante esta semana miércoles jueves saldrá un vídeo literalmente con bastantes de estas diapositivas que van a salir ahora pero es que no se los puede olvidar lo que voy a contar ahora sí porque no es que me ha dicho el profe que puedo hacer no sé qué que puedo hacer no sé cuántos bueno ya pero es que una cosa sagradísima es que tú tienes que entender qué es lo que pasa biomecánicamente con el ejercicio sí no ahora por darle mucha variedad y mucha riqueza con lo complejo mucha complejidad se te puede olvidar ciertas cosas voy a pasar rápido para no rollaros llevamos una hora y media casi una hora y 20 creo voy a pasar rápido por estos puntos y ya os digo que durante esta semana un vídeo corto pero sólo de esto saldrá perdón ya en el teaser de biomecánica si vais a buscar un vídeo de bastante antiguo ya ya hable del perfil de momentos y y lo simplifique ya lo decía por ser un teaser y simplifique el perfil de momentos de fuerza y de resistencia luego a una sola variable sí pero quiero insistir en que hay muchas más resumiendo el bíceps cuando está aquí está flojo aquí está muy fuerte aquí vuelve a estar algo flojo porque míralo como quieras míralo como un ángulo muy alejado de 90 un ángulo de 90 un ángulo otra vez alejado 90 o no se ve muy claro pero a la distancia el eje de giro del tendón aquí es pequeña aquí es más grande y aquí vuelve a ser algo más pequeña lo cual te da un perfil en un sí y luego tú puedes comparar qué es lo que pasa con los ejercicios con los momentos de resistencia no pues una pesa si yo estoy no lo puedo hacer pero si yo estoy en vertical la pesa no tiene componente de giro cuando está hacia abajo cuando está aquí es cuando tiene más componente de giro porque está 90 grados y está lo más alejada del eje de giro posible y cuando vuelve a estar aquí tiene es otra vez tiene una distancia muy pequeñita lo cual un cool de bíceps de pie pues se ajusta bastante el perfil de resistencia al perfil de fuerzas pero lo simplifique mucho era un teaser lo simplifica mucho en el vídeo de esa semana y que insistimos bueno aquí es otra vez lo mismo explicado con él con las aperturas con mancuernas en las aperturas en mancuernas aquí aquí arriba voy a cambiar de color aquí arriba a esta distancia bueno no se ve muy bien nuestra distancia en azul aquí es mucho mayor que aquí o lo que es lo mismo el ángulo de que tira el pectoral aquí es muy cercano 90 grados y aquí se aleja bastante de 90 grados lo cual tu pectoral aquí tiene ventaja mecánica y tu pectoral aquí tiene desventaja mecánica y sucede lo contrario con las mancuernas si la mancura que incluso se ha pasado de largo inexplicable esto normalmente no pasas nunca al eje este tío ha pasado de largo pero aquí esas mancuernas ofrecen cero resistencia incluso tiran hacia el otro lado y aquí estas mancuernas ofrecen muchísima resistencia lo cual las mancuernas aquí ofrecen cero resistencia y aquí ofrecen muchísima resistencia porque esta distancia es muy larga lo cual mientras el pectoral hace algo así si abajo bueno en esa situación en esa situación abajo de todo tiene muy poca fuerza y arriba de todo tiene muchísima fuerza ha pasado lo contrario con la resistencia cual este es un mal ejemplo si de ejercicio adecuado para tu pectoral pero habéis dicho algunas cosas vale perfecto estamos de acuerdo todos pero aparte una cosa sí 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 estoy simplificando un plano es simplificando un plano totalmente cierto más cosas que a contemplar si que van a trastocar estos momentos por ejemplo antes hemos visto que ese ejercicio pues no no pintaba bien pero yo puedo cambiar ese ejercicio pues poniéndole yo que sé pues alguna polea que me ajuste estas poleas por ejemplo son de radio variante de radio variable que podría hacer que cuando estás abierto el radio sea pequeño cuando estás aquí el radio sea grande por lo tanto me ajuste un poquito esto o bueno aquí no porque esto no ajusta durante el recorrido sólo multiplica o desmultiplica sí o un pivote no va quitando fuerza a medida que está más vertical más cositas que podría tener en cuenta y esta es en la que quería llegar si encima lo haces con mancuernas una mancuernas es una resistencia inercial lo cual significa que tú abajo de todo hacer un efecto sensor que abajo de todo para frenar existe un pico de fuerza y luego arriba de todo al final del concéntrico hay un valle de fuerza si tú le sumas velocidad esto todavía es mayor sí pero aunque vayas lento siempre abajo de todo vas a tener una frenada con un pico de fuerza y en arriba de todo siempre vas a tener un valle de fuerza una resistencia elástica no sí lo cual el ejercicio de antes a lo mejor con una goma elástica se podría compensar sí porque abajo cuando yo estoy jodido la goma elástica me va a hacer poca fuerza y arriba cuando yo estoy fuerte la goma elástica va a hacer más fuerte me va a hacer más fuerza lo cual hay maneras de compensar eso sí en una hidráulica siempre más o menos una neumática más o menos siempre ofrece la misma resistencia y una hidráulica también pero solo en concéntrico el céntrico no ofrece resistencia lo cual al ahora aquí lo que decía no encima del ejercicio hemos visto antes hostia pues cuando estás aquí si has bajado un poco dinámico este hay hay un pico de fuerza lo cual la resistencia tiene ventaja mecánica vale porque le da un pico de fuerza y aquí arriba pues no hay casi resistencia porque porque si vas más o menos dinámico arriba de todo casi no hay resistencia lo cual encima se exagera lo que hemos visto antes y de ahí un el post de 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 compañeros de jordan que decía tiene sentido hacer las aperturas con mancuernas pues no mucho si no mucho hay muchas maneras de hacerlo mucho mejor por ejemplo lo digo por ejemplo si tú pones unas una una polea detrás no que más o menos ataque aquí tanto aquí como aquí esto en la resistencia estás logrando que no que no tenga esta línea tan marcada así sí sino que estás haciendo que sea mucho más constante por ejemplo sí por ejemplo en más cositas a tener en cuenta que tenemos que saber a la hora de diseñar ejercicios pues el ángulo de penación el ángulo de penación está bien saberlo lo que pasa es que no lo puedes cambiar lo cual al final tampoco pasa si tengo este soy un penado y por tanto tengo las fibras en en oblico no se aprovechan del todo pero bueno siempre se aprovechan igual excepto excepto con estiramiento hay algunos músculos que tienen ciertas formas que cuando se estiran aunque hagan la misma fuerza las fibras se alinean lo cual tú durante el recorrido a cuando estás tirado aunque era la misma fuerza se aprovecha mejor si esto sucede cuando se hipertrofia pueden cambiar si hay algunos músculos por ejemplo bíceps si yo ahora ya me quedo sin bíceps pero el bíceps sí sí si yo estuviese un gran bíceps hay fibras voy a dibujar lo que sea mal en estas fibras se aprovechan muy poco lo que pasa que eso cuando estás tirado si eso cuando estás tirado esta misma fibra se aprovecha más esto sucede especialmente con los músculos fusiformes pero especialmente los triangulares y estos que veis si en el recto anterior del cuádriceps el pectoral el deltoides esto pasa bastante sí que en estiramiento se alinean las fibras y lo cual se aprovecha un poco más y que no me quiere dejar dos cositas que cuando yo estoy estirado hay parte de la tensión de la fuerza que yo manifiesto que es gracias a fuerzas pasivas a fuerzas elásticas lo cual en el caso de las mancuernas y de la apertura con mancuerna pero ellos creo lo hago y puedo y luego así dirá amigo y puedo dices ya pero en la última parte de tu recorrido esta parte de aquí del tu recorrido le estás haciendo gracias a tu tendón a la facia o sea los elementos elásticos este está interesando esto o sea porque le estás metiendo un pico de fuerza muy grande a algo que es pasivo entonces si este pasivo falla es que el activo ya no está te interesa esto yo creo que no yo creo que no como detalle el tipo de fibra también va a jugar aquí si es que yo siempre he entrenado lento y ahora he entrenado rápido ya no es lo mismo dices ya pues porque a lo mejor tienes una composición de fibras o unas fibras más adecuadas más entrenadas que otras y la capacidad de sincronización ya te ha cambiado o eso sí que también es importante a la sensibilidad del uso muscular que ya lo expliqué en este vídeo el uso muscular si no resetea su tensión si se puede quedar flácido y luego en contracción puede llegar a pasar que pierda sensibilidad como es aquí sí entonces también el uso muscular da la orden de contraer cuando nota estiramiento si en contracción máxima según lo más acortado si si has entrenado mal en tu vida y no hay buena coordinación alfa gamma puede pasar que aquí el uso muscular no esté dando información lo cual está desactivado sí desactivado en un tramo al recorrido y la otra es que como decíamos antes no estamos simplificando a un músculo en un plano pues no sólo hay un músculo hay más planos y cuando el pectoral está pasando algo el del todo es anterior también está lo cual es mucho más complejo elaborar los perfiles de fuerzas es mucho más complejo que no simplificar a un músculo un plano si hay muchos más músculos que juegan ahí para cerrar uno hemos visto muchísimas maneras de progresar muchísimas líneas de progresar dos creo que no se te puede olvidar que en el fondo algo que tienes que tener siempre aquí es el momento interno momento externo o el perfil de momentos de fuerza o el perfil y el perfil de momentos de resistencia son las maneras de llamarlo sí hostia que no inventes un ejercicio y se te descuadre absolutamente a los perfiles de fuerza y resistencia porque la puedes liar si por añadirle una inestabilidad la puedes liar muy parda entonces ya que no se te vaya de madre esto y tres nos estamos olvidando de que todo esto para qué lo haces pues pues tiene que haber una valoración funcional que es la otra parte que haremos un vídeo de esto de bueno yo tengo que saber para qué entreno para mejorar cosas no pues las hemos tenido que medir y medir no sólo es medir cuántas entidades puedes hacer sino medir es usted es capaz de hacer este momento con control motor etcétera etcétera no que falla falla esto a pues tenemos que trabajar esto concreto de usted tiene una rotación torácica bilateral si compensada no usted puede hacer la bisagra de cadera sin perder los tres puntos de apoyo no porque usted no está para hacer peso muerto romano si hablaremos algún día de fms sí sí de otras valoraciones porque el fms no es el universo pero creo un día vamos a hablar en concreto de valoración funcional y obviamente primero la madre entre guayas la del fms si no me paga mi fms por hablar de ellos pero creo que ha sido un pasivo el fms un poco la la madre de todas por ejemplo de aquí estoy esto es el fms estas no estas son importantes bueno esto ya se está se está incorporando a todos lados pero pero el fms hay que hablarlo sí 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 porque aunque no me gusta nada la cuantificación el resultado final del fms las pruebas sí que están bastante bien te dan mucha información y bueno pues al menos creo que cualquier profesional tiene que conocer el fms y luego desarrollar su batería de pruebas yo no valoro igual a dos personas no las valoro igual pero el fms lo tengo aquí sí sí el fms y añadidos que voy haciendo yo tiene muchísimas limitaciones el fms o sea con muchísimas pero yo creo que como docente que yo me considero docente a hablar de valoración funcional y no hablar del fms es una falta de respeto así te lo digo porque la verdad es que todo el resto de baterías que han venido después han sido gracias a la fms que el fms lo de los 21 puntos y no sé qué no sé cuántos 14 no sé a partir de 14 y no sé qué esto me parece una patraña pero ya hablar del fms creo que hay que hablar pues people los he dado la chapa habéis aguantado bastantes hasta el final lo de siempre si corréis el chat para arriba hay los links por si queréis entrar en discord y no estáis etcétera etcétera yo no sé no sé si estáis o no estáis lo que os decía mañana este vídeo va a estar en youtube tal cual sin cortar y la parte del final quedó rápido porque porque tocaba pero realmente lo tengo pendiente para para un vídeo que lo voy a hacer lo voy a grabar no sé martes miércoles por tanto vuelvo a subirlo miércoles jueves que voy a explicar mejor todo esto de los momentos y todo el rollo este pensar que estoy desarrollando como un curso no los vídeos están enlazados de biomecánica y realmente dentro de dos o tres semanas voy a hacer uno específico de esto con ejemplos de ejercicios y músculos de esto lo que pasa que hay que explicar primero los conceptos bueno pues pues nada pues está cuidarse mucho bueno aquí aquí es hora de cenar yo ceno pronto son las 7 40 pero bueno yo soy de cenar a las 8 tengo una edad y nada cuidaos mucho y muchas gracias recordad que el que no entrena se desentrena y nada cualquier cosa pues en discord instagram y sobre todo esto youtube donde voy a subir la presentación y el excel el excel también lo voy a subir en discord y que a media de semana a mitad de la semana va a haber otro vídeo de cosas muy parecidas vale y chimpun y y Gracias por ver el video.